¡Cubia romántica! ¡Bien canela! ¡No que no! ¡Apiádate de mi dolor! La vez que estoy llorando No seas cobarde Ya no me lastimes Yo te entregué todo de mí Y tú nunca valoraste O respetaste A la mujer que te amaba El amor para mí Hoy contigo murió Estas lágrimas de dolor Nunca se borrarán El amor para mí Hoy contigo murió Estas lágrimas de dolor Nunca se borrarán ¡Rica cumbia! ¡Ajá! 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 Apiádate de mi dolor, no ves que estoy llorando No seas cobarde, ya no me lastimes Yo te entregué todo de mí y tú nunca valoraste O respetaste a la mujer que te amaba El amor para mí hoy contigo murió Estas lágrimas de dolor nunca se borrarán El amor para mí hoy contigo murió Estas lágrimas de dolor nunca se borrarán El amor El amor para mí murió El amor para mí hoy contigo murió Estas lágrimas de dolor nunca se borrarán El amor para mí hoy contigo murió Estas lágrimas de dolor nunca se borrarán ¡Ahhh! July Music Jordi Rivera ¿A que no? ¡Suscríbete al canal!